Era el día de mi boda por la iglesia, al final de la ceremonia, el momento de las fotos del recuerdo que fueron pasando los familiares. Cuando se acercó mi madre, igual subió corriendo un señor de traje, peinado, relamido y bigotito, que salió por supuesto en la foto. Al salir de la parroquia le pregunté a mi esposa, ¿quién era ese señor que yo no había visto antes? La respuesta de ella fue, pensé que era de tu familia. Bueno, pues en el aula de fotos de la boda hay un señor que no sabemos quién es y testigos de este acontecimiento son la misma Virgen María siendo niña y su santa madre, señora Santana. Resulta que una tarde me dejó a mi papá en su peluquería, que estaba ubicada casi enfrente del teatro Chicoténcat. Era un joven de 12 o 13 años, para entonces llegó un cliente de él, cual tenía fama de gay, y me dice, ¿dónde está tu papá para que me corte el cabello? Entonces entró y recorrió con la vista el lugar cerciorándose que solo estaba yo, y me dice, lo esperaré un poco. Y yo buscando desde la puerta para que retornara mi papá y no llegaba. Entonces se acerca y me empieza a tocar. Me hago un lado y el señor insistía en seguir tocando. Pero me arrimo y tomo una escoba y le dije que no lo hiciera. No me entendió y entonces le di garrotazos con la escoba. Viendo esto, me amenazó que me iba a acusar con mi papá y se va. Yo me quedé temblando, pues mi papá era muy estricto conmigo y pensé, ahora sí, la que se me va a armar. Llega mi papá y me encuentra temblando, diciéndole lo que sucedió. Y él sale a buscarlo, pero regresa y no lo encuentra. Para esto, pues había la soba que me iba a propinar por haber golpeado a su cliente. Pero no fue así. Solo me calmó y me dijo, no te preocupes. Al entrar a CONAFE, en el cual cumplí mi servicio social por cuatro años, dando clase en comunidades lejanas, llevándome y conociéndome distintas experiencias felices y tristes. Una de ellas es que por los cerros que se veían desde la escuela por la noche, bajaban los ovnis. Opción por cual mi compañero y yo al llegar la noche, colocábamos material didáctico pesado y sillas como protección, a que los ovnis no nos hagan daño. Al término de la semana nos dimos cuenta que eran carros bajando del cerro. Recuerdo de niño la magia que era para hacer frente a una cámara, que tomaba fotografías. Tenía un escenario, un telón decorado con imágenes religiosas. Un caballo hecho de cartonería con un bonito acabado, decorado con una silla de montar, una cuerda y en la parte trasera de la silla, un gabán. Su cliente del caballo estaba decorada con flores de colores de papel crepe. Al pasar a tomarse uno la foto, el fotógrafo le daba a si era niña un vestido de china poblana y al niño le daba un vestido o un traje de charro. Para pasarse a tomar la foto tenía uno que hacer fila, pues el fotógrafo antes de pasar nos acomodaba cada uno de nosotros y nos decía que no nos moviéramos. Se pasaba atrás de su cámara, que era algo así como yo veía como una araña. Tenía tres pies y era larga y rectangular. Él se pasaba en la parte de atrás, se colocaba un trapo negro en la cabeza y jalaba de una pequeña cuerda y cuando escuchaba el clip decía ya está la fotografía. Nos las entregaba y para nosotros era una gran alegría ver nuestras imágenes plasmadas en una tarjeta. En el año 1990 vivía en el centro histórico de la ciudad de Tlaxcala, en una casa muy antigua con aire de misterio. Desde que llegué a vivir ahí sentí temor ya que Arturo, mi hijo de un año y yo, la pasábamos mayormente solos. Una noche mi esposo y yo estando en la cocina escuchamos el sonido de un reloj de péndulo. El ruido provenía de la habitación contigua. Corrimos a ver a mi hijo. Dormía tranquilamente. Sentí un frío que me corrió por todo el cuerpo. Quedamos muy espantados. Imposible viniera del vecino, pues los muros son muy gruesos. En otra ocasión, una tarde estando en la sala, mi hijo, mi sobrina y yo percibimos un extraño rechinar como si se resbalaran unas tablas que se supone estaban recargadas en un muro de la misma habitación. Y ¡pum! Un golpe muy fuerte, como si se hubieran caído al piso. Volteamos hacia donde surgió el ruido. No había nada. Sentí pánico y terror. Éramos muy jóvenes y estudiantes del instituto. El frío invierno hacía que buscáramos los rayos del sol para no entumirnos. Así que nos apostábamos en la barda del edificio ubicado en la avenida Juárez, hoy número 62, concentrados en pequeños grupos, llenos de alegría. Finalizaba la década de los 70 y la pequeña ciudad era tranquila. Demasiado tranquila. La llegada de algún extraño causaba asombro. Aquellos dos individuos muy presentables se acercaron. La camioneta en la que viajaban era blanca y la dejaron con la puerta corrediza abierta. ¿Por qué? Con pasos lentos y mirada profunda, se encaminaron hacia nosotras. Su llegada fue fortuita y fugaz, pero pude ver que en sus manos llevaban revistas de esas fotonovelas en blanco y negro. Luego, uno de ellos dijo a dos chicas interesadas y estupefactas. Tenemos más en la camioneta. Vengan a ver. Pueden volverse muy famosas. Me di la vuelta porque no me interesó en su momento y me retiré a mis clases. Hoy, uno de octubre del año 2019, sé que le di la espalda a una expresión de la maldad. ¡Suscríbete al canal!